Tuvimos que salir de emergencia en esta movilidad, ya que estábamos esperando el camino hidrante y al acudir tantos llamados tuvimos que salir en esta, que la tenemos para la emergencia de accidentes. Y teníamos el otro camión trabajando en la zona de La Pichana, así que tuvimos que salir. Y sí, llegamos justo, llegamos justamente con la policía que estaba colaborándonos acá y salvamos la casa de esta señora encima que es toda de madera. Se nota además de que hay un poco de viento, es que los yuyos actúan como combustible, está muy seco. Mucha, mucha maleza, mucha maleza, poca limpieza que hay en esta zona, así que no sabemos ni quiénes son los dueños. Así que hemos estado trabajando arduamente en esta zona. La última cabo, a prima fase, evidentemente es intencional porque no ha habido tormenta, no ha habido nada. No, seguramente, seguramente que viene allá del norte de la calle San Francisco, según lo manifestaba el hijo de la señora, que había visto a unos hombres que habían llegado y estaban haciendo limpieza, aparentemente de una finca colindante. Y con el viento reinante se les va el fuego. Yo vivo acá sola, con mis cinco hijos. Mi vecina vive sola, con dos hijos. Y de golpe, mi hijo más chico de siete viene a avisarme que hay fuego. Yo estaba adentro haciendo cosas y salí, encontré llamaradas. Automáticamente empezamos a llamar al 911. Vinieron de la comisaría 60 automáticamente dos efectivos y nos empezaron a ayudar con ramas, palos, palas a apagar porque con el viento el fuego se avivaba. Se había prendido todo aquel sector y todo adelante. Mi casa, van a ver, es de madera y con los niños y ellos tratábamos de apagar hasta que llegaron los bomberos que me dieron las explicaciones del caso. Pero estamos a 15 kilómetros y por lo menos demoraron 45 minutos en venir. O sea, yo comprendo la situación, pero acá se puso en riesgo la vida de niños. Mi casa, que es mi único lugar para vivir y que nosotros nos pusimos en riesgo también. O sea, yo tengo quemaduras, me quemé los pies porque teníamos que apagar el fuego, porque nos quemaban las casas. O sea, pasamos un momento de mucha tensión, digamos, una sensación de inseguridad. Siempre hablamos de la inseguridad de otro tipo, pero esto también es inseguridad y la inconsciencia de la gente de prender fuego en cualquier lugar. O sea, eso tiene que estar penado de alguna manera. O sea, yo personalmente me voy a ocupar de ver quién prendió fuego en esta zona. Porque yo ya en el verano, yo tuve que llamar varias veces a los bomberos porque el vecino de al lado, para cortar el pasto, prendía fuego. Yo hoy no puedo decir quién fue, pero me voy a dedicar a averiguar y qué tengo que estar pendiente. O sea, porque ponen en riesgo mi propiedad, mi familia y a mí misma. Y quiero agradecer especialmente a la Comisaría Senta y a los bomberos porque, bueno, gracias a Dios mi casa está a salvo. Lo único que se quemaron fueron todos los cables eléctricos. Que, bueno, ya los repararemos, veremos. Nosotros somos gente de trabajo, nos cuesta todo un montón. Y estamos todos muy asustados. Y yo personalmente muy estresada. O sea que yo hoy no duermo. Porque hay, si uno va adelante de la finca, todavía hay lugares donde hay brazas. Y yo no sé si eso, con un viento se aviva, viene para acá y se empieza a prender de nuevo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar una manguera y voy a mojar todo el alrededor y rezar. Pero, o sea, con tanta demora uno ya no se queda tranquilo. Y dos efectivos con ramas y palas no lo podemos parar.